Sáquenle plumita Sáquenle plumita Yo no tenía nada Y miren donde estoy ahorita Soy gallo jugado Ya no andamos a penitas Al trabajo le he llegado No soy gente de accionar Puro Sinaloa Ya salió el quesito Y ahora acá no la abandona Acá lancé las reves Y que llenen las troncoras De cerveza venera Con un whisky todo pa' empezar ¡Coba Chabelo! Soy bien tranquilito Pero no se enrede Que me arrebengo macizo Vengo paso a paso Subiendo, quiero aquí Me gustan las vueltas claras Porque el peón se cala Júgate en Las Vegas Cerebrindada Cuando visito la tierra Me gustan las rutas Y quitar las puntaderas Allá por el Sinaloa Miren el sabidurre y pan Yo soy gente de accionar Continuamos un día